La policía de Miami investiga un tiroteo ocurrido esta madrugada en el pequeño Haití que dejó un hombre muerto a balazos. Hasta el momento no hay testigo del crimen. Victoria Joseph nos informa desde allí. Gracias. Muy buenas tardes. Cuando las autoridades llegaron, declararon a la víctima fallecida. Esto producto de los impactos de bala que recibió. Ahora la policía investiga quién o quiénes son los responsables de este homicidio. Yo estaba acostado y siento los dos disparos. Y un grito de una persona. A las 3 y 21 minutos de la madrugada de este miércoles, los agentes policiales de Miami recibieron una alerta a través de ShotSpotter, el sistema de detección de disparos en las calles. La balacera se habría producido en las inmediaciones de la quinta avenida, entre las calles 46 y 47 del noroeste de la ciudad. Cuando nuestros oficiales llegaron a la escena, encontraron que había un hombre de la raza negra que parecía haber sido baleado. Nuestro departamento de Fire Rescue respondió y determinó que la persona había fallecido. El cadáver estaba atendido junto a un vehículo marca Toyota color gris. Las autoridades presumen que la víctima pudo haberse bajado de él y segundos después fue tiroteado. La puerta del chofer estaba abierta. Había un poco de sangre cerca del vehículo y no sabemos ahí en este momento si la sangre o el vehículo es de la víctima. Los vecinos no conocían a la víctima. Como mira, ahora estuve hablando con un caballero ahí a ver si él sabía más y no se sabe quién fue, de dónde empezó. Les preocupa lo sucedido y temen que de repetirse otro incidente similar, alguien de la comunidad resulte herido. Las ayudamos uno al otro, los cuidamos por peligro que haya. Yo llevo aquí tres años y pico y nunca había visto un caso de eso aquí. Cualquier información que ayude a las autoridades a esclarecer este homicidio la puede hacer llegar, por supuesto, a través de la línea de alto al crimen. El número 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef. La Cámara de 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 la